¿Qué es la forma de onda de tensión? Hay dos tipos, transitorios provocados por descargas atmosféricas sobre la línea de transmisión o transitorios provocados por arranques y cargas grandes que tenemos en la planta. ¿Qué significa un transitorio? De repente tener una elevación de tensión de 440, podría yo tener hasta 5000 volts. Son instantáneos, es muy rápido, pero finalmente es un transitorio. Entonces cuando llegue el transitorio, conforme recorra la instalación se va a ir atenuando. En otras palabras, si ustedes son usuarios que van a trabajar en la subestación, tienen que utilizar un equipo, no importa la marca, pero tienen que ser categoría 4. Porque la impedancia de este equipo es muy alta. Puede soportar impulsos de hasta 8000 volts, no los va a medir, pero no se va a dañar ni va a dañar al usuario. ¿Ok? Y así por el estilo. Miren, a este toque me refería, no al otro. ¿Sí? Entonces si utilizan un equipo para ver 440, categoría 1 en la subestación, en el momento que hay un transitorio, adiós. ¿Ok? Entonces hay diferentes causales. Puede haber un corto entre los bordes internamente del equipo, al acercar las puntas o al alejarlas. Porque estoy disminuyendo la distancia entre las fases, de alguna manera. Es un transitorio, es muy rápido, pero tengo una fuente de energía permanente. Entonces ese transitorio es la puerta de esa energía para que salga a través del mal ejercicio que yo estoy haciendo. Entonces, señores, no tomen riesgos. ¿Sí? Utilicen siempre equipo de protección personal, EPP, siempre. Como está el COVID-19, o como está aquí con guantes, ¿sí? O con equipo de astronauta. Depende del nivel de tensión, es el equipo de seguridad totalmente protegido. Y otra, cuando van a hacer una medición de tensión, casco o guantes, mano derecha. No usen la mano izquierda. Mano derecha para medir fases en corriente, o mano para medir tensión. Compren los accesorios siempre. Insisto, no importa la marca. Que vengan las puntas con caimanes para electrónica, o caimanes intermedios, o caimanes para barras. Conectan la fase, luego la otra. Se concentran en la medición. Tomas la tensión, o la corriente, lo que estás midiendo. Función mínimo o máximo, porque también tienes que medir la variación que tenga en ese momento que estás midiendo. Y se registra el dato. ¿Ok? ¿Qué pasa si por alguna razón tengo una descarga? Al hacerlo con la mano derecha, ¿qué estoy facilitando? Que la energía pase por la parte más corta de mi cuerpo. La mano izquierda, exacto. El cinturón de seguridad. ¿Ok? El cinturón de seguridad. Gracias.